¿Qué es el equipo de Irradia? El equipo pasa para algunas cosas, pero no pasa para otras. Hay cosas que parece que seguimos viviendo en la Edad Media y hay cosas que ya se ven más del siglo XXI y más modernas. ¿Por qué digo esto? Porque ahí están algunas declaraciones que han hecho recientemente algunas personas en la vida pública de diferentes niveles. Respecto a un tema que seguimos hablando, el tema del aborto, el tema que nos interesa a las mujeres de la despenalización del aborto o de la interrupción legal del embarazo o de como que se quiera ver este asunto. Y siguen declarando diferentes personajes, especialmente personajes varones, y eso también es interesante porque hace mucho que las mujeres decimos que es un tema que nos compete básicamente a las mujeres. Pero los personajes varones siguen diciendo que pues que nosotras lo que queremos es irnos al libertinaje y pasar de que no se trata de un derecho, que es un asesinato, que confundimos las cosas y queremos rebasar niveles, ¿no? Bueno, yo no sé qué va a pasar ahora que ya hubo cierto acuerdo en el Congreso, lo que sí sé es que pues hay dos diferentes iniciativas, hay propuestas que no han avanzado, por supuesto, pero tampoco han circulado para ser conocidas, ¿no? Y yo creo que eso es una falla en el Congreso que debería de la gente poder conocer qué es lo que está pendiente de definirse o de discutirse o de alegarse o de aprobarse en el Congreso. Porque no, no, no se trata de discutir un derecho o de discutir o de, como dicen también, ¿no? Algunos de los que declaran, pues que lo sometan a votación, no, 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 los derechos no se someten a votación. Pero sí conocer las dos iniciativas, ¿en cuál es su diferencia? ¿Y por qué no puede hacerse una, una en todo caso, de las dos iniciativas? ¿Por qué hay que pelear este madrinazgo de que sea mi iniciativa y no la otra y no pueda hacerse algo conjunto? Yo creo que ahí, pues el llamado sería a que se hagan mesas de trabajo con sociedad civil, nos llamen a ver estas leyes o estas propuestas de iniciativas, de leyes, de artículos que nos competen a las mujeres. Las podamos conocer, podamos dar nuestro punto de vista y podamos ver qué pasa. Porque dicen por ahí, dicen por ahí, que una de ellas no contempla, pues la cuestión de que no solo es el código penal el que debería ser modificado, sino también la ley de salud, la ley de educación y otras que tendrían que armonizarse y moverse y trastocarse, haciendo un cambio para despenalizar el aborto, esto es quitarle el asunto de que sea penalizado, o bien ir por la interrupción legal del embarazo hasta una determinada semana de gestación. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que depende de que estemos atentas, de que estemos atentos y de que exijamos que algo pase. Pero se van los meses, se van los meses y nada de que esto avanza. Fue en 1978 la primera vez que en el Estado de Morelos se habló de una intentona de despenalizar el aborto. 78 al 22, el tiempo corre y las mujeres seguimos sin ese derecho. Muchas gracias. ¡Gracias!